Es que la mayoría de las mujeres funcionan como autómatas, no se ponen a pensar qué significa traer un niño al mundo. Por empezar, nadie pide nacer, uno es obligado a nacer. Segundo, si vas a traer un niño, lo mínimo que tienes que hacer es mantenerlo y pagarle todas las cosas para que diga bien. No lo mandes a trabajar, el niño no es un esclavo. Darle una buena vida a alguien no es encerrado 30 años en un aula, obligado a estudiar y después decidirse para ser explotado por una corporación o por un gobierno. Este es el año que las creencias religiosas le han hecho a la humanidad. Han distorsionado los valores completamente. También se están dando cuenta de la mentira de que los hijos te van a cuidar cuando seas grande. La realidad es que todos los hijos, una vez que tienen cierta independencia económica, salen corriendo de la casa de sus padres. Y lo posible es ir a trabajar en otros países, al exterior, para desligarse de su pasado y lo posible es no verlos nunca más. Es la realidad. Today, over 50% of Japanese women are still single at age 30. La verdad es que en todos los hijos se quedan con claras. Si se puede hacer un niño, ya no se puede tener su tiempo.